RomyPack sale de acá para todo el país, para el exterior, para todos lados y donde vos ves que un producto fabricado en morón va a terminar a lo mejor en Europa, o en Estados Unidos, o en Colombia. Realmente es una satisfacción. Y somos una empresa que está en manos de todo. RomyPack, fabricación de bolsas de papel, de shopping bag, que tiene ya más de 50 años en el mercado. Y ahí arranqué y me entusiasmé, me enamoré de lo que hacía, como sigo enamorado hoy. Nunca me imaginé que íbamos a poder llegar a una empresa de esta magnitud. Somos el número uno en Latinoamérica en fabricación de bolsas de papel. Y bueno, siempre estuve muy acompañado por el Banco Provincia. El Banco Provincia fue mi socio desde que empecé. Realmente durante la pandemia, si no hubiera sido por los ATP, hubiera sido muy complicado, muy complicado pagar 220 sueldos con la fábrica cerrada durante un mes y medio, y hubo la fábrica con cero facturación. Y nos tenemos que dar una mano, ayudarnos unos a otros para poder salir. Lo que pasa es que ayudó el Banco a los otros realmente. Fue con los leasing. Todas esas máquinas de millones y millones de dólares. Fueron casi todas con leasing del Banco Provincia. Es muy importante cuando uno recorre la planta y ves a cuántas familias vos les das trabajo. Es muy importante que los estados se aporten a las pymes. Date cuenta que el 70 y el 80% del trabajo lo dan las pymes. Bueno, mi PAC es parte de mi vida. Y es una parte muy importante de mi vida. Yo nunca me imaginé el sueño de que iba a poder realmente tener una empresa como la que logré. No me imaginé cuando empecé pegando bolsitas en aquella mesa allá donde iba a ser mi escritorio o a dónde iba a terminar.